Yo creo que lo que nos está transmitiendo el equipo es para estar contentos, primero, para ver que los chicos siguen creciendo y están dando pasos hacia mayores dificultades que les estamos proponiendo en ideas de juego y en cómo afrontar los partidos. Y eso para nosotros nos hace estar tranquilos en la manera que vamos a afrontar el partido. No sé qué resultado conseguiremos, lógicamente, ni qué nos merecemos, ni qué nos vamos a merecer, pero sí que nos hace afrontar los partidos con la tranquilidad de que el equipo va a dar pasos hacia adelante, de que el equipo va a estar en el partido, de que el equipo va a ser capaz de tomar buenas decisiones y para mí tomar buenas decisiones es competir. Entonces, en ese sentido, afrontamos el partido con esa tranquilidad que te digo y a partir de ahí sabemos que enfrente vamos a tener un rival duro, que siempre ir a Guernica es un pequeño dolor de muelas y entonces también tenemos que tener eso en cuenta. Nos enfrentamos a un equipo totalmente diferente, como dices, al de la semana pasada. Es verdad que hay matices y en algunos momentos de los partidos que han jugado han sido capaces de jugar, de combinar por dentro, porque tienen jugadores para ello, pero de inicio seguramente nos enfrentemos a un rival que va a jugar más directo, que va a jugar más con segundas jugadas, jugadores mucho más agresivos a nivel individual en los duelos que teníamos el otro día. Por lo tanto, eso va a requerir que nosotros también demos un paso y nos adaptemos a eso. Y aparte hay que adaptarse a una superficie de juego distinta, a un contexto totalmente distinto de partido. Y eso, que ya lo vivimos la temporada pasada, hace que nuestros jugadores también, lógicamente, crezcan en ese sentido.